Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada, como ayer, estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero, como ayer, y pensar que un día te quise, como a nadie me ha querido jamás. Y pensar que un día te quise, que por nadie te volví a olvidar. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada, como ayer, y pensar que un día te quise, como a nadie me ha querido jamás. Y pensar que siempre te dije, que por nadie te podría olvidar. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Y de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti.